Chilpancingo, fue identificada la joven que encontraron semidesnuda y con una herida en el cuello el pasado sábado al poniente de Chilpancingo. Lee también, semidesnuda y con una herida en el cuello localizan a jovencita. La víctima fue identificada con el nombre de Verónica N., de 23 años de edad. Según reportes de las autoridades la joven fue abusada y asesinada al cortarle el cuello con algún tipo de arma blanca, además de que presentaba huellas de haber sido forzada y tenía un corte en una de sus orejas. Imagen ilustrativa. Foto, cortesía. Versiones de los familiares indican que la noche del miércoles la joven salió de su domicilio y ya no regresó, por lo que hasta después de que un familiar de haber visto las noticias en las redes sociales acudió a las instalaciones de Semefo y se enteraron de que se trataba de su familiar. Lee también, caso Mara no quedará impune, asegura Fiscalía según información de Digital Guerrero, se dio a conocer, el cuerpo de Verónica fue hallado semidesnudo en un predio a un costado de una brecha de terracería, en la colonia El Mirabal, entre la Santo Domingo y Rosario Ibarra, al poniente de la capital. Foto, Digital Guerrero. Tras el hallazgo al lugar acudieron elementos de la policía estatal para acordonar el lugar, mientras que peritos de la fiscalía y agentes de la policía ministerial se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que en los últimos meses varias jóvenes han sido asesinadas a balazos, dos de los recientes casos son de las dos jóvenes ejecutadas en la avenida Lázaro Cárdenas, una en Unidos por Guerrero y otra en Ciudad Universitaria. Esta nota, Guerrero joven asesinada feminicidio chilpancingo.